Así como hay gente y protagonistas que difícilmente pasan la línea de la ficción a la vida real entre ellos, tú al contrario, has tenido muchos, bueno, varios protagonistas de los cuales se han enamorado. ¿Por qué? Mira, yo creo que pasa al principio. A quien le sigue pasando, bueno, o sea, es por gusto propio, pero pasa al principio cuando estás haciendo novela porque tu cerebro no entiende. Es como cuando lloras. Tú le estás dando una señal a tu cerebro que tú amaneciste bien. Estás contento, estás con buena energía, con buena vibra, no estás triste, no tienes ganas de llorar, no estás deprimido, estás normal. Y tú le mandas tu señal al cerebro para que llore. Entonces, todo el tiempo tú estás engañando a tu cerebro diciendo, durante nueve meses de novela, te amo. Te amo. Me gustas. Me esto. Tenemos dificultades, pero nos reunimos. Las familias nos separan, pero tú y yo nos amamos. Entonces, tienes que ser muy profesional ya y tener muchos años trabajando para que tu cerebro entienda. Es un músculo. Es como hacer ejercicio. Para que tu cerebro entienda que es mentira, que es una ficción. Entonces llega el punto en que te enamoras de tu protagonista. Te enamoras de la persona a la que todo el tiempo le estás diciendo que lo amas. Y más si no tienes pareja. O sea, si estás soltero, créeme, no es porque, ay, es que los actores son bien cachondos y todos andan con todos. Bueno, sí, hay de eso. O sea, 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 quien lo quiere hacer adelante, pero te lo juro, tu cerebro se confunde, Jordi. Oye, y en tu caso, que ahorita empiezo a conocer toda tu historia de una mujer que, pues, con las situaciones que tuvo que vivir, como cada quien ha tenido sus situaciones complicadas y que de repente tiene que salvar a todos, ayudar a todos. Debe sentir al protagonista que te está abrazando y dice, aquí estoy y yo te cuido. Y entonces como de, ¡claro! ¡Claro! Aparte, ¿qué mujer no le gusta sentirse protegida? O sea, yo no creo, ¿qué ser humano no le gusta sentirse protegido? O sea, ya quítalo de mujer. Entonces, obviamente, cuando estás en una novela, te sientes cobijada por una persona que todo el tiempo te salva. Y más que las novelas son así. El Príncipe Azul llega y tú tienes problemas y ¡pum! ¡Pum! Ya, estás perfecta. Me pasó, me pasó varias veces. Y aparte porque yo soy una mujer, como te decía, que yo no me siento bonita, Jordi. Yo no siento que yo soy una mujer bonita. A mí me da pena y me da vergüenza que la gente me vea. Entonces, el hecho de que alguien, y como era tan velluda, yo tenía bigote, tenía esto aquí, este, uniceja. A la fecha me sale pelo por todo esto. O sea, yo vivo haciéndome depilación láser. Y eso era un hecho para mí, que los hombres, cuando me volteaban a ver, yo pensaba que los hombres estaban viendo lo malo de mí. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Eso nos pasa a muchas personas. Y mi mamá me decía, mi amor, tú eres hermosa. Mi amor, tú eres bella. Eres internamente bella, eres externamente bella, date cuenta. Y yo no le hacía caso. Entonces, tenía tanto trauma y tanto de que los hombres, yo no le gustaba a los hombres, y de que yo no tenía novio, y que para mí era muy raro darme la mano con un novio, que cuando yo empecé a hacer novelas, el hecho de que yo no tuviera que llevar la vida fuera de la novela real y pasar por estas citas, sino que la novela ya te lo hacía por ti. Te daba los diálogos, te daba el sentimiento, te daba todo. Entonces, ya para mí era más fácil el que el amor se fuera dando así. Porque yo nunca tuve un novio. O sea, yo mi novio fue cuando tenía 22 años, que duré 11 años con él. ¿Con Dani Frank? Con Dani Frank. Y ahí en esa relación tuve muchos problemas porque Dani era muy alcohólico. Dani era cantante. Y entonces, Dani llegaba a las 6 de la mañana borrachísimo, hasta el tope. Y a fuerza quería hacer el amor. Y yo estaba extremadamente cansada. Y llegó al punto de violarme. Yo le ponía clavos a la puerta para que él no entrara. ¿Clavos para qué? Yo le ponía clavos en la parte de abajo para que él no pudiera entrar. Y él rompía la puerta y... O sea... Y yo en esa época todavía era decano. Y estaba empezando en el CEA, a estudiar en el CEA. Y su mamá es muy cristiana. Entonces, él me decía, esa es tu obligación porque la mujer tiene que darle sexo al marido. Uf. Pero yo me tenía que levantar a las 6 y él llegaba a las 5. Entonces, yo le decía, déjame descansar. Yo me paso 10 horas, 12 horas parada. Déjame dormir. Déjame dormir. Hasta que ya le empecé a poner clavos a la puerta y ya la relación iba de mal en peor. Él me engañó. Una vez se fue a Colombia. Me engañó en Colombia. Yo me di cuenta porque llegó y me decía, tienes los labios muy delgados. Y yo, ¡Ah, chinga! Pues si siempre he tenido los labios así, papá. ¿De qué me estás hablando? Tienes las piernas muy delgadas. Y yo, ¡Ah, pues cómo! O sea, pues si siempre he estado flaca. ¿De qué me estás hablando? O sea, ya no le gustaba como yo era. Entonces, yo dije, a ver, aquí hay algo raro. Le dije, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Cómo que qué hice? ¿Qué hiciste, Dani? Si tú me dices lo que tú hiciste, yo te digo lo que yo hice. ¿Cómo que hiciste qué? Le digo, dime. Y yo te digo lo que yo hice. Y entonces, soltó toda la sopa de que me había engañado, de que había X, ¿no? Y yo no había hecho nada, pero le inventé una historia. Le dije, yo me fui al Oxxo y con un edecán y no sé qué, y que no sé cuánto, y que hice y deshice. No había hecho nada. Empezó a llorar, empezó a pedirme disculpas, empezó. Le digo, tú me estás hiriendo al momento de rechazarme como yo soy, porque yo soy así, y el que tú me estás comparando con otra mujer con la que tú te acostaste, no, o sea, me haces daño a mí primero porque me hieres sentimental, psicológica, física. O sea, él me decía que yo no servía para un culo, así me decía. Tú no sirves para un culo. Tú no sabes cocinar, tú no sabes hacer esto, tú no sirves para nada, tú, o sea, fue un proceso de violencia psicológica muy fuerte y yo no sabía cómo salirme de ahí hasta que ya fui independiente y tuve dinero suficiente para irme a rentar yo sola porque no quería regresar con mis papás. Fuerte. Entonces, Y en ese momento, pues después de estas situaciones era fácil también enamorarse de la persona con la que estabas actuando todos los días. Claro, o sea, no lo digo claro porque, ay, claro, pues obvio, no, era porque, o sea, el que te violen en tu casa porque era una violación, o sea, literal. ¿Y nunca hubo una denuncia? No. O sea, él me llegó a pegar para tener sexo conmigo, me llegó a pegar. Lo que pasa es que yo a veces me callo muchas cosas cuando yo escucho las entrevistas y escucho porque él dio entrevistas y yo me quedo callada y yo digo, ¿para qué voy a hablar? ¿Para qué voy a decir? Si prefiero que todo, que digan y que hablen y que hablen y que digan todo lo que quieran y al final yo voy a seguir trabajando, voy a seguir esforzándome, voy a seguir siendo quien soy porque yo sé lo que pasó en realidad y yo sé lo que yo viví. y lo que digan los demás no me importa porque yo voy a seguir luchando. Pero hay un atrás. Claro. Y después juzgan sin saber la otra parte de la moneda. Por eso yo cuando alguien me habla mal de alguien le digo, mira, espérate, primero, la persona no está y segundo, no sabemos una parte ni la otra parte. para tú hablar y poder ni siquiera juzgar porque no somos jueces para juzgar a nadie. No puedes hablar. O sea, primero escucha las dos partes porque él habló. Después, pues estuviste metida en varias infidelidades tanto de idas como de regreso como que en teoría tú hiciste y que en teoría te hicieron. en esa parte del amor y de la seguridad y del sentirse acompañado y de sentirse rechazado o violentado emocionalmente por otra persona, ¿cómo te ha ido? Después de Dani, de idas y vueltas y porque porque yo realmente lo amaba mucho. O sea, yo lo amaba muchísimo. Imagínate, 11 años, mi primer novio. Claro. O sea, para mí era normal todo lo que pasaba. Para mí era normal que me pegaran porque pues yo no tenía punto de comparación con nada. Entonces, en esas idas y vueltas con Dani duramos 11 años, nos separamos primero a los 5 años, después a los 7 años, después regresábamos, después 10 años, después 11 años y ya por fin ya nos separamos. En esas idas y vueltas fue cuando pasaron los noviazgos con mis protagonistas de novela. Pero fueron durante la relación de 11 años que yo digo, fueron 11 años pero no. O sea, estuvo... Con muchos breaks, con muchos momentos, con muchas pausas. Estuvo entrecortado. Las relaciones que empiezan en un set están destinadas a que les vaya mal o no necesariamente? No, no necesariamente. No, 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 no. O sea, yo veo Lalo Santamarina Llevan años, años, años y les va súper bien. Obviamente, Jordi, tú lo has de saber y ustedes lo han de saber, las relaciones son difíciles. Claro. Es complicado, si uno solo es complicado, entenderte tú como persona, nunca te llegas a entender, nunca te llegas a conocer a ti mismo. Entender a otra persona es otro universo, es otro mundo, es otro planeta, es otra mente con cultura, educación, religión, formas de pensar, puntos de vista que tú dices, ¿cómo tú compaginas eso? Es muy complicado. Tú, tú, has aprendido de lo que los demás han hecho mal y has aprendido cosas que digas, yo hice mal esto. Claro que sí, pero uno no aprende por cabeza ajena ni por experiencias propias. te tienes que dar en la madre para que digas, ah, ya entendí. Hay un momento donde te arrepentiste y dices, chín, caray, no debí haber hecho esto, tenía una relación linda y me equivoqué. Sí, la verdad. Mira, fíjate, si yo estaba tan enamorada de Dani que yo le decía, pase lo que pase o hagas lo que hagas, yo voy a seguir contigo. O me digas lo que me digas o me hagas, o sea, yo creo que él se confió tanto porque yo no tenía ojos para nadie más, Jordi, yo no tenía ojos, a mí me podían poner al Edekang más hermoso enfrente y yo estaba enamoradísima de él. O sea, para mí era mi todo, era mi galán, era mi mundo y yo creo que él se confió tanto en eso que por eso abusó tanto y el alcohol también era otro punto que nunca pensó que yo iba a terminar la relación cuando yo empecé a conocer otros mundos. Claro. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy con tu pareja, con Mariano, cómo te sientes? Bien, el hecho de querer embarazarme es un problema tanto por mí como por él, por problemas médicos, entonces ha sido un proceso y eso desgasta un poco. ¿Qué quieres? Digo, yo espero evidentemente que se puedan embarazar, que sigas muy feliz con tu pareja, que hagan todo lo que quieran hacer. ¿Cómo dices? Las relaciones son complicadas, ¿no? Sería una mentira que preguntáramos a quien sea, tu relación es perfecta, pues quizá los primeros tres meses la gente te viene en el enamoramiento. Los seis meses. Seis meses, pero la vida es complicada, pero que, que me da mucho gusto que estés hoy en la lucha como muchos, como muchos estamos, buscamos, ¿qué sería tu ideal hoy de una pareja? No tengo ideales. O sea, no idealizo a nadie. Ya llego a un punto en que no, 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 no pienso en lo que sería ideal porque sé que no existe. o sea, ya llegó el punto en que digo, ¿para qué pienso que quiero una persona así y así y así, que me complemente así y que seamos juntos así y así y así y así? Porque uno se pone demasiadas metas y expectativas altas, no altas, uno se pone lo que es, porque es lo que tú conoces, lo que tú eres es lo que esperas que el mundo sea. Si tú eres negro, vas a ver el mundo negro. Si tú eres blanco y no conoces la maldad, porque tú no tienes maldad, no esperas que alguien te apuñale. Porque dices, mierda, pero ¿cómo? Si eso no existe. O sea, duele mucho. Por eso no idealizo ni a la pareja ni a las personas. O sea, voy por la vida tratando de ser mi mejor versión de mí, lo mejor que pueda dar, tratando de no lastimar a la gente, tratando de hacer las cosas lo mejor que puedo, he fallado muchísimas veces. ¿Eres buena para aceptar cuando te equivocas? Claro. ¿Para pedir disculpas? No tanto. Y eso es algo en lo que tengo que trabajar. Y tengo que trabajar con un psicólogo en darme cuenta de que no es lo que yo digo. O sea, hay miles de puntos de vista y todos son válidos. ¿Por qué lo que yo diga tiene que ser la realidad? ¿Y qué te hace muy feliz hoy con tu pareja? ¿Qué hacen ustedes dos que digas, ah, cómo amo esto? Irnos de viaje, Jordi. Ah, es tan rico, o sea, a veces yo siento que él hace que yo baje. Porque yo como vivo tan estresada con todo esto, yo a veces soy como y llego así. Y me acuerdo cuando estaba haciendo la desalmada que llegaba hecha un demonio porque los caballos y porque Garcini y llegaba y este director que es todo loco. Entonces yo llegaba súper estresadísima y él estaba como en su mood muy tranquilo y me bajaba. Yo decía, ok, es esto.